¡Suscríbete al canal! Que nos visita a través de nuestro portal Que dijo, bueno, este fue el que más conectó Con la sociedad y tiene Muchas visitas, como decimos en la calle, pilas de visitas Bueno, vamos Con los videos, yo los dividí Dependiendo de las redes sociales, o sea, no los puse De una sola red social Sino de diferentes redes sociales Porque nosotros tenemos videos en Facebook En Instagram Y en Youtube, hay un programa Roberto, tú tienes Un programa detrás de cámara, usted tiene un programa Tú tienes un programa detrás de cámara Ya Bueno, estos son los videos más Que tienen más reproducciones en cada red social Vámonos con la red social De Instagram En la de Instagram está un comentario Del equipo, el team Atención Roberto En Instagram el video más visto Visto de Instagram Fue el team De Revelación del Año, Los Osobrosos Comentando lo que pasó con la Mami Jordan Tuvo un Tuvo aproximadamente 105 mil reproducciones Nítido Ese video en Instagram Un comentario De Néstor Flow Néstor comentando Porque espérate Un comentario de Néstor Flow Donde Néstor Flow Y nosotros Abundamos sobre la Mami Jordan Un personaje sumamente Controversial en las redes sociales Tuvo 105 mil reproducciones En Instagram Es el video del 2019 En Instagram de Telenor Con más reproducciones Más visitas Ese sin duda fue El del Instagram Con más reproducciones Nítido No, no El equipo táctico Eso sí Vamos con Vámonos con Con YouTube En YouTube El video del 2019 Con más reproducciones Fue la entrevista Que se le hizo Al influencer Luisa Fernanda W Con un total De 160 mil Reproducciones En un año O sea Luisa Fernanda W 160 mil reproducciones Es el video de De YouTube de Telenor Con más reproducciones No solamente Hay En el de nosotros Tiene 160 mil Pero en el video De un canal De Colombia Tiene un millón de visitas Esa entrevista O sea que Aparte de Del canal de YouTube De nosotros En otro canal ¿Qué es lo que es? Un millón de reproducciones Nos han cogido dos videos Gracias a Dios Eso fue una entrevista Que se le hizo a Luisa Fernanda Donde hablaba Sobre las especulaciones De su pareja Que ahora ya lo declararon En ese momento Todavía no estaba muy claro Que fue de Pipe Bueno Y nosotros De manera fresca Como un freco Yo como un freco Le pregunté Sobre Pipe Bueno Y en ese momento Dio entrever Una supuesta mitad Que hoy Ya es una relación Sin duda Ese video Fue sumamente viral Por la controversia Y por la imagen Que tiene Luisa Con más de 160 mil reproducciones Ese video Y ahora vamos Con el video En Facebook En Facebook Telenor El video Con más reproducciones Fue un náufrago De una persona Que estuvo En una yola Y compañeros de él No, no hay alteraciones Están ahí Porque tú podías buscarlo Entonces No, no, no Tú puedes ir ahí Están ahí Ahí no hay encondido Ahí no hay encondido ¿Por qué? Señores Eso fue una entrevista Que le hizo El productor Yeyala Antigua Yeyala Antigua Al náufrago De la persona Que en este Este año Supuestamente Hubieron tiburones Que se comieron Sus compañeros Que estaban ahí En la yola Y él contó Cómo fue Esa travesía Cómo Qué pasó En el momento De sus compañeros Cómo él sobrevivió En esa yola Donde se veían Los tiburones Que comían Algunos de los náufragos Que iban directamente Para Puerto Rico Ese fue el video Sin duda Ese video Tiene aproximadamente Óyeme Roberto ¿Cuántas reproducciones Tiene ese video? Tiene 571 mil reproducciones Más de medio millón De reproducciones Tiene esa entrevista Que se le realizó A ese señor Sin duda Es el video rey De Facebook De tantas reproducciones No, de 2019 En completo Yo lo evalué Por todos los videos Que salieron en el 2019 Y esos tres Fueron en cada red En Instagram Fue el que mencioné Al principio El de YouTube Fue de Luisa Y el de Facebook Fue esta Fue el de este señor Que cuenta Cómo tiburones Estaban Se comían Algunos de sus compañeros Que iban En una yola Rumbo a Puerto Rico Esto fue Esto fue Los videos Más virales De nuestro Portal Telenor De nuestras redes sociales Telenor Sin duda Fue un año Muy bueno para nosotros Aumentamos Muchísimo Los seguidores Gracias al cariño Y al trato del pueblo Yo pensé Que los videos De Emily Iban a ser Lo más Pero tuvieron En la posición Número 2 Estuvieron en la posición Número 2 Sí Y tuvieron en la posición Número 2 En 2 y 3 Por ahí Pero no estaban En la posición No estaban En la principalía Gracias al público Gracias a todos ustedes Y sin duda Y sin duda Nos hemos convertido Con uno de los portales Más visitados Del Cibao Por el contenido Que cada día Creamos todos los productores Roberto El de mañana Todos los muchachos Y el equipo de trabajo Para que ustedes Nos vean a nosotros Como el principal A través de nuestras redes sociales Seguimos más Con el toque de mediodía A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión